buenas a todos bienvenidos al canal predignator estamos en el stand de wolder esta vez estamos viendo más que nada la remix o es la tablet bueno el sistema es remix o es la tablet es la notebook 10 que lleva un intel quad core intel cherry trail 2 gigas de ram 3.2 gigas de memoria interna 2 megapíxeles cámara delantera 5 megapíxeles la cámara trasera wifi bluetooth 4.0 6 miliamperios y como sistema operativo la sorpresa está aquí es remix o es 2.0 remix que es un sistema operativo basado en android ya lo sabéis como no ha habido bastante hay por este sistema porque es como si hubieran digamos transformado no windows sea como si android lo hubiera transformado en un windows pero con todo lo de android disponible a nuestra mano para hacer multi ventana y bueno básicamente un funcionamiento igual que el de windows pero todo con lo de android cosa que mucha gente estaba pidiendo hace muchísimo tiempo y remix o ese pues ha conseguido pues vamos a ver más en profundidad no remix o es y además también vemos por aquí este premio que estáis viendo que ha sido elegido lo mejor de mobile world congress por android authority por lo tanto eso ya significa muchísimo para este sistema operativo porque la verdad que tiene una pinta impresionante vamos a ver un poco más sobre el sistema operativo vamos a dar un pequeño repaso de una de características diferencias pues digamos con un android convencional y qué es lo que puede llegar a hacer no este remix o ese bueno primero de todo lo que hemos dicho antes no digamos que es un android no llevado hacia el terreno de windows y eso es verdad vemos que tenemos varias ventanas por aquí que podemos redimensionar como nosotros queramos podemos hacer así en fin podemos hacer de todo incluso pues tenemos el ratón no para poder redimensionar como nosotros queramos por ejemplo también o sea que realmente tenemos una multitarea real no ya sabemos que en android tenemos multitarea pero siempre es un poco un gorroso y como mucho a veces hemos podido dominar dos aplicaciones a la vez aquí y sobre todo el manejo de los archivos no la gestión de los archivos a veces un poco complicada porque ya lo sabemos que por ejemplo para pasar ahora mismo una imagen de una carpeta u otra simplemente con hacer aquí así como en windows por ejemplo pues ya la tendríamos pasada cambio en android es un pelín más complicado ya nos tenemos que liar con el file explorer y otras cosas y por eso pues entonces encuentro que esta manera en plan windows pero entonces muchísimo mejor entonces qué más podemos hacer con esto que por ejemplo también tenemos las funciones tenemos aquí el taskbar podemos decir en lo cual tenemos accesos directos algunas aplicaciones como podemos ser también un windows lógicamente tenemos aquí algunos accesos directos como brillo el sonido el bluetooth también incluso un limpiador de memoria para lo que no estemos usando entonces nos lo va a cerrar tenemos la duración de la batería a la hora como windows también y también pues para elegir el teclado y sobre todo también tenemos aquí a la derecha de todo tenemos las notificaciones también con algunos accesos directos para las notificaciones para la rotación de la pantalla como en android básicamente y también sobre todo para ir hasta los ajustes después otra cosilla más que tenemos por aquí ya nos vamos más hacia la izquierda tenemos aquí un botón home podríamos decir que nos vuelve hacia el escritorio principal pues que básicamente tenemos aquí algunos accesos directos también al igual que en windows también y además podemos poner también los widgets que nosotros queramos porque tiene las mismas funciones que android y hablando de android también lógicamente algunos que preguntarán si realmente pues podremos por ejemplo instalar aplicaciones de la play store y todo si realmente estará muy capado esto no pues bueno decir que es un sistema operativo totalmente libre y gratuito y que además pues tal y como me han explicado es decir que cada mes según el feedback que den los usuarios pues van a solucionar los bugs o van a hacer algunas mejoras en el sistema según lo que los usuarios pidan por ejemplo tenemos aquí pues la lista de aplicaciones que tenemos instaladas y como podéis observar aquí tenemos play store en la cual podemos instalar cualquier del millón y medio que haya de aplicaciones en la play store o además podemos instalar las apk directamente desde fuera de la play store por tanto una gran noticia para esos que no confían mucho en la play store o lo que sea o que podamos instalar aplicaciones que no estén en la play store disponibles y por ejemplo podemos abrir alguna aplicación y ver que realmente todas son compatibles con esto de la multiventana por ejemplo google chrome lo podríamos tener por aquí y si tuvimos facebook o alguna otra podríamos abrirla pues una vez ha abierto chrome vamos a abrir algunas aplicaciones ahora vamos a manejar con el ratón por ejemplo pues podemos irnos por ejemplo por decir alguna cosa nos vamos a la play store la vamos a abrir y por ejemplo pues también se nos abre por aquí aunque como no he metido una cuenta pues ahora nos aparece así pero en teoría tendríamos la ventana disponible para poder redimensionar la instalar lo que quisiéramos después tenemos otras aplicaciones wps office también en el cual pues podremos hacer cualquier cosa vemos que además aquí tendríamos no para poder cerrar o para poder minimizar la aplicación que queramos también con haciendo un site desde arriba hacia abajo y bueno eso sería todo un poco sobre remix os que la verdad es que nos ha sorprendido bastante a mí el primero para antes que le veo un gran futuro a este sistema porque encuentro que es la mejor manera de poder interactuar con android con darle más productividad y estoy seguro que esto no va a tardar mucho google en enterarse no y sobre todo en implementarlo en sus dispositivos por ejemplo en la pixel c que estoy seguro que logran meter un sistema así y entonces sería una tablet impresionante pero metiéndole un android digamos puro que no digo que sea un mal sistema pero que realmente en productividad y todo tal y como nos han contado sí que es verdad que está un poco capado porque es más para rollo multimedia más para consumir contenido aquí en cambio pues con remix os aparte de hacer todo eso que ya hace android pues entonces tenemos no toda esta productividad tenemos pues todas aplicaciones de android tenemos todo prácticamente como windows pero con aplicaciones de android por lo tanto es algo que me ha gustado bastante y que era interesante de grabar y enseñaros lo a vosotros así que bueno nos despedimos por aquí cualquier duda que tengáis sobre remix os me lo podéis decir podéis dejar un comentario aquí debajo del vídeo podéis suscribiros al canal si os ha gustado darle al like también compartir el vídeo por las redes sociales y nada espero que os haya gustado nos vemos el próximo vídeo un saludo y hasta la próxima